La diputada Eva Cadena, quien recibió el dinero para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, supuestamente dijo en conferencia de prensa esta mañana que su partido morena la usó como coartada y que recibe recursos ilícitos. Me usó para ocultar prácticas irregulares en el financiamiento de las campañas de partido. Esto lo dijo en conferencia de prensa en la Ciudad de México. Después de que salieron los videos, estuvieron presurosos a denunciarme, a quitarme la candidatura, a pedir la expulsión inmediata del partido. Mi error fue utilizado para hacer a un lado la competencia o a un testigo incómodo. No querían que estas cuestiones se ventilaran públicamente. Sin embargo, le he pedido a mi abogado que me prepare la denuncia que voy a presentar sobre el financiamiento legal de campañas con recursos públicos del Congreso de Veracruz. Es tiempo de decir la verdad y de hablar del problema que todos los partidos tienen, de las prácticas corruptas, del uso de los recursos públicos, del engaño y de la doble moral. Eva Cadena acusa a dos dirigentes de Morena en Veracruz. Por eso voy al segundo encuentro. A decirles que yo no podía hacer el conducto y a decirles, como aparece en uno de los videos, que hablaran con la diputada Rocío Nale o con el propio diputado Amado Cruz Malpica. Porque lo que me consta y de lo que yo puedo hablar es que ellos son los que manejan recursos para financiar las actividades de Morena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!